Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a un día más de labores, a un día más de clases. Vamos a compartir la pantalla para observar las diapositivas de la oración. Y la oración la vamos a realizar todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración la vamos a realizar por los misioneros y misioneras del mundo entero, especialmente por las hermanas Dominica de Nazaret, que ayudan a los más necesitados en las misiones de África, para que Dios les dé salud y fuerza para seguir haciendo el bien. Para que pronto termine esta pandemia que ha traído tanta enfermedad, muerte y pobreza, y para que pronto la humanidad recupere la salud. Por los maestros que tienen una misión muy importante en la sociedad, educar a la niñez y a la juventud, y para que Dios les dé mucha sabiduría y fuerzas en su trabajo. Ok, mis queridos niños, vamos a inclinar la cabeza y vamos a realizar la oración que Dios Padre nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Padre Celestial, te damos gracias por este maravilloso día que tú nos estás dando, Señor. Y te pido por favor, Padre amado, que nos libres de cualquier mal, Señor Jesús. Sabemos que nuevamente en el mundo entero está otra vez esto de la pandemia, Señor. Te pedimos que tengas piedad de la humanidad, que nos llenes de tu amor, de tu alegría, de tu fortaleza. Señor Jesús, por favor, te lo pedimos. Hay tantos niños en el mundo que no tienen culpa de lo que está pasando, Señor, que no tienen que sufrir de esto que se está dando, Padre amado. Te pido por la salud de cada una de las personas que ya están enfermas, Señor, que te necesitan más que los demás, Padre Santo. Protégelos, cuídalos, llénalos de salud, Señor. Te pido por cada uno de los niños que están aquí en este momento presente para que sus padres se llenen de salud y para que le demuestren a ellos que tú eres grande, maravilloso. Amén. Vamos a realizar la reflexión. La reflexión de hoy sigue hablando de los testimonios misioneros, de los misioneros. Sigue hablando de eso. Dios ha puesto en camino muchas personas a las que amar, servir y de las que recibo infinito amor. Vamos a hablar sobre Nieve González. Dice, desde hace años vimos junto a los hermanos y hermanas de mi comunidad ATSI un sector... A ver, espérame un ratito. Ok, un sector... De la periferia de la gran ciudad El Alto en Bolivia. Nuestra casa está ubicada junto a la parroquia Santa Clara, la cual atenderemos por encomienda diosesana y en mismo recinto. Construimos hace 13 años el Centro de Desarrollo Comunitario UTASA, palabra Aymara, que significa nuestra casa o casa de todos. Aquí paso gran parte de mi tiempo. Atendemos una población de 100 niños del sector apoyando su aprendizaje mediante un refuerzo educativo de lunes a viernes, en dos turnos complementarios a los horarios de los colegios. Además, el objetivo del aprendizaje es que tenemos el apoyo de su nutrición y su salud, que lo hacemos con comedor y con hábitos diarios de higiene. Mi oficina está en la entrada del centro y con la puerta siempre abierta. Recibo a los niños y niñas diariamente, muchos de ellos con sus madres, y los veo bajar y subir por las escaleras hacia sus salones de clase. Buenos días, directora, me dicen. Hola, chicos, ¿han descansado bien? Con algunos me detengo más y voy conociendo sus vivencias. Los sábados por la tarde funciona de centro juvenil. Mi labor aquí es apoyar a los más de 15 monitores jóvenes que realizan talleres y otras actividades con unos 70 adolescentes de la zona. La mayoría de estos monitores pasaron antes por el centro juvenil como receptores, pero se les fue dando la posibilidad a ser protagonistas y ahora son ellos los que llevan delante la actividad por sí solos. Da gusto ver las salas del centro educativo con jóvenes y ser testigos de su crecimiento personal y de su progresiva implicación y sentido de pertenencia. Además, UTASA colaboró en la parroquia siendo catequista de confirmación con jóvenes, también en la pastoral. En la pastoral, en fin, mi vida se pierde entre tantos servicios, pero tengo la experiencia de que se gana y de que mi corazón se agranda cada vez más para escoger tantas personas en él. Doy gracias a Dios por mi misión en esta tierra del altiplano boliviano, parecida en cierto modo a los campos de mi tierra natal de Salamanca. Y gracias también por los casi 15 años que pasé en el sur de Chile. Dios me dio, me dijo un día como a Moisés, sal de tu tierra y me lo volvió a decir. Y quizás de nuevo me hable, quién sabe, no me arrepiento de estar disponible a su llamado porque ha puesto en mi camino muchas personas a las que amar, servir y de las que recibo infinito amor. Ok, vamos a hablar un poquito de un poquito de la de la reflexión en la cual nos dice que. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la mayoría de los misioneros enseña, o sea, son maestros. Si se han dado cuenta de eso y la mayoría y la mayoría de ellos busca a los niños. ¿Por qué será? ¿Por qué será que la mayoría de los misioneros buscan a los niños? ¿Quién me puede decir? ¿Quién puede reflexionar conmigo? No se desesperen en hablar, tranquilos. Para que sigan el buen camino hacia Dios. Para seguir un buen camino hacia Dios, muy bien. Pero ¿por qué a los niños? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a los chiquititos? Porque ellos recién están empezando. Eso, muy bien. Porque ellos tienen una formación ya, o sea, desde pequeños se forma esa personalidad, ¿verdad? Y porque son los más indefensos también. Porque, por ejemplo, en los casos de pobreza extrema, ¿verdad? Este, muchos, muchos papitos tienen que dejar solo a muchos niños en sus casas para poder ir a trabajar. Yo creo que la mayoría, por no decir el 50, 60, 70% de ustedes, la mayoría se quedan solos en casa porque sus padres tienen que ir a trabajar. Pero, agradeciendo la bendición de Dios, ustedes tienen un techo, tienen comida, abren la refri o abren un cesto y por lo menos un pan encuentran. Pero ellos no. Esos niños que necesitan la ayuda no es así. No tienen comida. Entonces, ¿qué hace esta persona que es misionera de las que hablamos ahorita? Mieles, creo que se llama, hace que dentro del lugar donde los niños van a recibir clases adicionales, ¿verdad? Reciban alimentación, reciban cuidado, reciban tiempo de ellos, ¿ya? Entonces, es muy bonito, es muy bonito ayudar al prójimo. Eso no lo duden nunca. Es muy bonito ayudar al prójimo. Yo, yo tengo, no, a mí no me gusta, no me gusta guardar ropa. No me gusta. Yo ropa que no utilicen, yo la voy dando. No me gusta porque yo, eso yo no sé de dónde lo escuché. Es un pecado tener ropa guardada. Entonces, si ya no la utilizas, regálala. Ya eso es parte de una misión. Ya eso es parte de una ayuda social. Ustedes también podrían hacer eso. Yo digo, ¿por qué si fuera bonito, no? Si fuera bonito que en vez de este año, en vez de este año, ahora para Navidad. ¿Qué pasa en Navidad? Todos, todos queremos ponernos algo nuevo. Todos. Zapatos nuevos, pantalón nuevo, todos. Y por qué no mejor vestir a alguien que verdaderamente lo necesite. A alguien que verdaderamente le haga falta. En vez de comprármelo yo, se lo compro a alguien que verdaderamente lo necesita. No importa la edad que tenga, sea viejo. O sea, hay personas que dicen, ay no, que esta persona cada vez que se le da el dinero, busca drogarse, busca. Esas, esas, esas son las personas que más nos necesitan. No les estoy diciendo que busquen un drogadicto por ahí y se les apeguen. No, no les estoy diciendo eso. Ojo con eso. Pero les estoy diciendo que esas son las personas que más necesitan de alguien. Alguien, claro, está con experiencia. Alguien mayor. Porque obviamente ustedes no van a poder hacerlo. Pero, por ejemplo, ustedes, yo me imagino, porque en todo barrio pasa. Hay la familia humildita, esa familia pobre que necesita ayuda. Por ejemplo, yo por aquí, por mi barrio, hay una familia que tiene, ay, la de niñitos chiquitos, por Dios. Esos niñitos creo que no llegan ni a dos años y ya caminan. Corren, andan en la calle, paseándose solos. O sea, es desesperante. ¿Por qué? Porque la irresponsabilidad de los padres, la irresponsabilidad de la comunidad. No sabría decirles qué mismo que pasa ahí. Pero se los puede ayudar. Se les puede dar ese algo que a nosotros nos sobra. ¿Ok? Piénselo, medítelo. Creo que en vez de decir, ay, cómprame un celular o cómprame esto o cómprame el otro. Sería mejor hacer algo por la sociedad. ¿Ok? Ok, se cayó el internet. ¿Me escuchan? Sí, mi amigo. Se cayó el internet. Sí. Entonces, ¿hasta dónde me escucharon? Hasta cuando me escucharon. Ayuda a los niños. Ah, ya. Ok, entonces sí me estuvieron escuchando lo suficiente. Ok, chicos. Vamos a realizar la finalización de la oración diciendo la oración para que la Virgencita nos proteja el día de hoy. Vamos a ver, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos como buena madre, dame tu santa bendición que la recibo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, vamos a empezar. ¿Qué nos toca la primera hora? Estadística. Estadística, muy bien. Vamos a abrir la prisa, Rita. Vamos a trabajar estadística. Estadística, muy bien. Estadística, muy bien. Estadística, muy bien. Estadística, muy bien. Estadística. Estadística, muy bien. ¿Qué nos toca la primera hora? ¿Qué nos toca la primera hora? Así es, es lo mismo. Vamos, lo primero que vamos a hacer es tomar la asistencia del día de hoy. Vamos a tomar la asistencia, por favor. Atención a la lista. Acosta. Presente. Aguilar. Presente. Aguirre. Presente. Arriaga. Presente. Ávila. Presente. Bernardino. Presente. Aguilar. Aguilar. Presente. Camposano. Presente. Carrillo. Presente. Conto. Presente. Dávila. Presente. Parías. Presente. Parías. Ah, sí, Parías, sí, está allá la Viguaranda. Presente. Jiménez. Presente. Lino. Presente. Yamuca. Presente. Maldonado. Presente. Mite. Presente. Palacios. Paredes. Presente. Prieto. Presente. Alex Reyes. Presente. Ivani. Presente. Robles, ahorita ingresó. Sánchez. Presente. Tumbaco. Presente. Vera Allen. Presente. Y Vera Valeria. Ok. Ok. Vámonos. Sí. Lo pueden llamar de urgencia, pero ahí tiene un micrófono para decir, mire, déjame un ratito, por favor. Ya que se para como usted quiere, lo hagan así. Y le molestan. Le molestan que le llame la atención. Le molestan que le digan que se lo que se ponga. Le molestan que le digan que se lo que se ponga. La cámara, entonces haga lo que se ponga. Ok. Vamos a empezar. Miren ustedes, aquí tenemos una tabla de frecuencia que nosotros ya sabemos manejar, ¿verdad? Ya la hemos utilizado anteriormente, ¿verdad? En la cual ponemos las horas. Aquí hay 2, 3, 4, 5 horas. Y contamos cuántos 2 hay, cuántos 3 hay, cuántos 4 y cuántos 5. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí he multiplicado el dato. Lo multipliqué por la frecuencia. Entonces, 2 por 4, 8. 3 por 8, 24. 4 por 10, 40. Y 5 por 12, 60. Luego sumé, me dio 34. Y sumé y me dio 132. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué lo hice? Ya lo vamos a aplicar más adelante cuando repasemos el tema de mediana, media y moda, pero en las tablas de frecuencia. ¿Ok? Yo ya le he dado a usted mediana, media y moda. Usted ya sabe que la media aritmética es la suma de todos los datos divididos para el total. ¿Sí o no? ¿Lo sabe o no lo sabe? Sí, mía. Ok. Entonces, yo tengo que sumar todos los datos que están aquí. Lo sumo. 8 más 9, más 12, más 6, más 11, más 10, tararita, tararita, tararara. Lo sumo todo y lo divido para el total. ¿Cuántos datos hay aquí? Hay 30 datos. Entonces, ahí sale un promedio, que es lo que dijo en Anteguaranda, un promedio y también sale lo que es la media aritmética, que es lo mismo, media aritmética o solamente la palabra media es lo mismo que promedio. ¿Ok? El promedio a usted de matemática, su promedio, no es otra cosa que sumar todo lo que hizo durante el parcial. Entonces, ahí le sale su promedio o su media aritmética o su media. Eso es lo que se hace para realizar un trabajo de notas. ¿Ok? Listo. Seguimos. Tenemos también la mediana. La mediana, ¿cómo era de sacar la mediana? Es ordenar, ¿verdad? Toda la información de menor a mayor y se escoge el dato central. La moda es el número que más se repite. Mire usted. Aquí usted puede ver cuántos datos hay aquí. Cuéntenos, por favor. ¿Cuántos datos hay aquí? Cuéntenos, por favor. Trece datos. Trece. Hay trece datos. Entonces, yo tengo que ir a la mitad. Pero trece no tiene mitad. Entonces, ¿qué hago? Contar seis. Dos, cuatro, seis. Hasta aquí. Y cuento acá. Tres, cuatro, cinco, seis. Hasta aquí. De aquí para acá tengo seis. De aquí para acá tengo seis. Este dato que me quedó en el centro es mi mediana. Ese dato que me quedó en el centro es mi mediana. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo no tengo este dato? Yo no tengo trece datos, que es un número impar. Y tengo doce datos, que es un número par. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo cuento, ¿verdad? Cuento seis. Dos, cuatro. Dos, cuatro, seis. Me quedaría aquí. Dos, cuatro, seis. Dos, cuatro, seis. Y usted dice, Miss, pero ahí no hay un número que puede escoger que esté en el centro. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Sumar estos dos. Los sumo, los dos. Los sumo. Y lo divido para dos. Dos más tres. Cinco. Cinco. Dividido para dos. ¿Cuánto es? Dos punto cinco. Dos coma cinco. Dos coma cinco. Dos coma cinco. Este es la mediana. Si observa, esta sería la mediana. Cuando es un dato par, cuando es un dato par, ¿verdad? Tengo que coger los dos datos centrales, sumarlos y dividirlos para dos. Pero cuando es un dato impar, es decir, once datos, dos, quince datos, tengo que coger el dato central, ¿ya? Listo, seguimos. Bueno, pues aquí tenemos ejercicios. Miren, si ustedes se dan cuenta, miren, aquí está el primero. Este de aquí con este de acá están en el centro. Lo sumo, lo divido para dos y me da aquí el resultado. Ahora, la moda. Vamos a hacerlo con este mismo ejercicio de aquí. La moda. ¿Cuál es el número que más se repite? El tres. El tres y el dos. El tres y el dos. El tres y el dos. Entonces, como tengo dos números que se repiten, ya no se llama moda, sino bimodal. Es decir, hay dos modas. Eso sí se puede hacer. Entonces, el dos y el tres. Si hubiera una sola, sería moda. ¿Ok? Pero como hay dos, es bimodal. ¿Y si hay tres, qué sería? Trimodal. 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 ¿Y si hay cuatro, qué sería? Cuatrimodal. Cuatrimodal. No, pues. Polimodal. 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 Ah, es que, perdón. Me olvidé que ustedes, esa es una expresión que no conocen, pero los estudiantes onilenses sí, porque sí han estudiado polinomios que son de varios términos. Perdón, discúlpenme, chicos. Me olvido a veces que ustedes son los nuevos de la institución en serio. Ok, recordemos. Si tengo una sola, ¿qué sería? Moda. Moda. Si tengo dos. Trimodal. Si tengo tres. Trimodal. Y si tengo más de cuatro. Polimodal. Polimodal. Muy bien. Muy bien. Muy bien estos chicos. Bueno, aquí tenemos lo que son las ventajas y las desventajas de trabajar con la media aritmética. Entonces, dice que una ventaja de la media es que es la más usada. Es la más usada. En su cálculo se emplea toda la información disponible. Y se expresa en la misma unidad de la variable de estudio. Pero dice que una desventaja, una desventaja de la media es que es muy sensible a los valores extremos. Es muy sensible a los valores extremos. Usted dirá, ¿mí? ¿Y qué es eso? Por ejemplo, que esté aquí. Uno, dos, tres. Y va bonito, ¿no? Va de uno en uno. Va de uno en uno. Pero de repente le aparece un 145. Entonces, este es un valor extremo. ¿Cómo voy a poner 145 si estoy entre números de un solo dígito? Pero sí pasa. Sí pasa esto. ¿Ok? Por ejemplo, aquí dice una ventaja de la mediana. Es fácil de calcular incluso si el número de observaciones es grande. Es fácil de calcular incluso si el número de observaciones es grande. Una desventaja es que no utiliza su cálculo toda la información disponible. No la utiliza. Solamente utiliza una parte. Sí se dio cuenta en antes que le dije que ordenáramos y cogiéramos el dato central y dividiéramos para dos. Solamente escogemos dos números nada más. No utiliza todo, ¿verdad? Ok. Y moda. En la moda no requiere el cálculo. Eso es una ventaja. Y una desventaja podría ser que no siempre existe. Se dan casos de que no hay moda. Se dan casos de que no hay moda. Ok, mis niños. Y entonces nos toca ahora hacer un ejercicio. Este ejercicio que está aquí lo vamos a realizar juntos. Así que tenga rapidito a la mano el material para poder trabajarlo. Me voy a ir con mi cuaderno. Mi cuaderno. Vayan rapidito. Mientras tanto yo voy a borrar algo que aquí ya está hecho. Pero que usted necesita hacerlo solo. Mientras tanto no vamos a solicitar, voy a estar. Me voy a ir con la audiencia. ¿Otra pregunta que tenga? ¿Otra pregunta que tenga? ¿Se comprende lo que vamos a hacer? ¿Pueden hablar, por favor? ¿Pueden hablar, por favor? ¿Esos dos? ¿Vamos a resolver esto? ¿Qué pasó? Vamos a resolver esto. Vamos a ver. con lo que ya les enseñé, respondan, con lo que hicieron en el taller, respondan, y hicieron todo esto, vamos, trabajando, si tienen duda de los ejercicios, me preguntan por el chat. Ok, todos, ¿me escuchás? Ya, te voy a enviar un link para que te trabaje. ¿Estamos listos? Ok, listo, vamos a compartir nuevamente la pantalla, vamos a compartir, terminamos de hacer el ejercicio y me tiene que enviar, terminamos de hacer el ejercicio y me tiene que enviar por WhatsApp lo que estamos haciendo, ok. Ok, listo, muy bien, tenemos ahí la información, para ahorrarnos tiempo, yo lo que hice fue ya el conteo, entonces vamos copiando el cuadrito para realizar el resto, yo ya hice el conteo de la información, cópiela por favor, cópiela por favor, por favor. Mi, disculpe, antes de empezar a realizar el este, mi mamá no está en casa. Ya, ¿y qué pasó? Y yo no tengo WhatsApp. ¿Y cómo tomarías una foto para subirla en cualquier medio? ¿No hay? ¿O qué? O sea, espera, espera, déjame ver si pido prestado un celular. A ver, a ver, a ver, a ver, pero que esté tu familia, no el vecino ni nada de eso, pero primero trabájalo, primero trabájalo, a lo mejor te lo veo por cámara, no sé, primero trabaja. Yo tampoco, yo tampoco, mi mamá se fue. ¿Quién habla? Tumbaco. Ya, mamita, ya, a ver, los que ya, los que, los que no pueden, pues entonces ya veo si los veo por chat, ya, pero no se me estresen, primero trabajen. Eso es lo primero que tienen que hacer, trabajar. Ahora, aquí le estoy poniendo las líneas como para que usted divise cuál le corresponde a cuál. ¿Ya? 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 No, no, no va a dar determinado, entonces que no va a dar determinado. Gracias. 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 Ok, ya dije que todos van a tener que presentarlo. Sea como sea, voy a revisar. Ok, sí, tranquilos, trabajen. Es todo lo que tienen que hacer, trabajar el ejercicio. Gracias. Nos volvemos a conectar chicos, desde el primer tiempo nos volvemos a conectar, con 24, ya, porque es muchísimo aquí, ya, nos volvemos a conectar. Gracias. 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 Gracias.